Unidad 3. Estudio de mercado. Uno de los aspectos clave de cualquier empresa es decidir a quién dirigir el producto o servicio que ofrece. Pueden ser bien otras empresas o bien individuos. Para ello, es necesario hacer la segmentación del mercado escogiendo aquellos clientes que consideramos que son más importantes para nuestro negocio. Porque, aunque todo el mundo puede comprar tu producto o tu servicio, no todo el mundo es tu cliente. Esto quiere decir que clientes son aquellas personas o empresas a las que te vas a dirigir proactivamente para ofrecerles tu propuesta o servicio. Puedes segmentar el mercado por criterios como Para facilitarte este trabajo, puedes hacerte las siguientes preguntas que te ayudarán a encontrarse. Y puedes encontrar la respuesta a ¿Quién es mi cliente? Si tus clientes son otras empresas, pregúntate ¿En qué sector trabajan? ¿Cuánto facturan? ¿Qué tamaño tienen? ¿Cuál es su cultura empresarial? ¿Cuáles son los valores empresariales que sigue la empresa? ¿Con qué frecuencia adquiere este tipo de productos o servicios? Si son personas particulares, pregúntate ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es su poder adquisitivo? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuáles son sus intereses y gustos? ¿Qué beneficios busca al adquirir el producto o servicio? ¿Es racional? ¿Impulsivo? ¿Se basa en recomendaciones? ¿Cuánta importancia le da a la marca? Hacer una correcta segmentación del mercado te ayudará a posteriormente realizar un estudio de mercado con el que recabar toda la información posible acerca de estas personas o empresas y poder tomar decisiones como ¿Qué precio poner a mis productos o servicios? ¿Dónde distribuirlos? ¿Cómo darlos a conocer? ¡Ánimo!